Música 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 Cuidado con la gente que se encuentra que se lleva la cosa Cuidado con la gente que se encuentra que se lleva la cosa Se lleva a los bocaditos y yo voy a llorar Pero si tú te emborrachas te lleva a la gata la mujer caballero Llega para la lucha Llega para la lucha Llega para la lucha Llega para la lucha Música Que se encuentra que se lleva la cosa Cuidado con la gente que se encuentra que se lleva la cosa Se lleva a los bocaditos y yo voy a llorar con él Pero si tú te emborrachas te llevan la gata la mujer caballero Llega para la lucha 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 ¡Ay, yo te toco con tu papata! ¡Ay, yo te toco con tu mamá! ¡Ay, yo te toco con tu mamá! ¡Orgu DukeRochia en tu mamá! ¡Vaya que rico! ¡Vaya que rico! ¡Vaya que rico! ¡Puera que se vea la cosa! ¡Viva que la gente que se vea la cosa! ¡Viva los baritos y no lo voy a tomar! ¡Pero si tú ves borracha! ¡Viva la patada! 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 ¡Viva la patada